Atención con la última estrategia, bienvenidos a Con España Cuesta, la última estrategia que tiene nuestro gobierno socialcomunista. Yo creo que podríamos empezar a quitarle el cartel de social y dejarlo en gobierno comunista, porque por mucho que él se considere socialista, el señor Pedro Sánchez, su actuación es plenamente comunista. Y en estos momentos, en lo que estamos es una agenda de derrocamiento de todo nuestro sistema constitucional. Se le escapó a campo al ministro de Justicia aquella famosa frase del proceso constituyente. El proceso constituyente es tumbar una constitución y rehacer una nueva. El pequeño problema es que si lo rehace esta gente, lo que vamos a tener va a ser una agenda constituyente y una nueva constitución de corte plenamente comunista, porque es lo que hay dentro del gobierno. Pero atención con cuál es la nueva estrategia. Derrocamiento, por supuesto, del gobierno de la Comunidad de Madrid, porque claro, si no van a tener un contrapunto. Y ese contrapunto controla nada más y nada menos, aparte de ser el motor económico, nada más y nada menos que el 70% de la recaudación y el 70% de la inversión extranjera. Por lo tanto, es un enemigo demasiado fuerte y ahí se podría atrincherar cualquier persona que defienda la transición, la constitución, que defienda planteamientos de otro estilo que los comunistas, planteamientos liberales conservadores y por lo tanto Madrid se podría convertir en un fortín de defensa en este derrocamiento constitucional. Por eso quieren acabar con Isabel Díaz Ayuso. Por eso quieren borrar lo que supone y lo que representa Madrid. Pero la segunda pata es el ataque directamente a lo que aparece recogido en nuestro artículo 1.3 de la Constitución. Nuestro sistema monárquico, una monarquía parlamentaria. ¿Por qué quieren tumbarla? Si te cargas la pata monárquica, evidentemente estando inmersa en el artículo 1, lo que se te cae es toda la Constitución en cadena. Y si te cae toda la Constitución en cadena, ellos ganan. Porque abren efectivamente, como dijo Campo, el proceso constituyente. ¿Qué es lo que quieren? Por eso necesitan bombardear a la monarquía, por eso necesitan silenciarla, por eso necesitan sumergirla. Y como ejemplo, vamos a ver lo que ha ocurrido esta semana. Atención a cosas que han ido saliendo. Atención al mensaje de Carmen Calvo, justo antes de que viésemos la famosa escena deplorable, lamentable, de lo que ocurría en la entrega de despachos judiciales en Barcelona, donde no se le ha permitido, permitido, no es que no haya aparecido, no se le ha permitido al rey aparecer. Atención a la explicación de Carmen Calvo. Agradecemos mucho al rey Felipe VI que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad política. Quiten la palabra neutralidad y pongan calladito, ¿vale? Porque es lo que realmente estaba queriendo decir Carmen Calvo. Lo que ellos consideran que su sitio es el de nosotros hacemos contigo lo que nos da la gana y tú estás quieto y callado, ¿vale? Si les parece que yo estoy exagerando, atención a este segundo fragmento, ¿vale? Resulta que a los jueces magistrados se les ocurre en esa entrega de despachos gritar viva el rey. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En un país que es una monarquía parlamentaria, en un país que tiene un rey, en un país en el que el jefe de Estado, que representa a la unión de todos los españoles y a la propia España, y evidentemente es un rey, ¿cuál es el problema en gritar viva el rey? ¿Cuál es el problema en que la gente que administra justicia en nombre del rey, como aparece en nuestra Constitución, grite viva el rey? El problema sería muera el rey, ¿no? Que es lo que gritan, por ejemplo, los de Esquerra, que es lo que gritan los de Bildu. Ese sería el problema, ¿verdad? Gritar viva el rey es un problema. Bueno, pues para el ministro de Justicia sí, fíjense. ¡Viva el rey! ¡Viva! Se han pasado tres montañas. Vale, traducido. ¿Qué es lo que quiere este gobierno? El silencio del rey. ¿Qué es lo que busca este gobierno? Tumbar nuestra Constitución y rehacerla. Si la rehacen, no la rearán como ustedes ven en estos momentos España. La rearán con Estados Libres Asociados, que es una idea que salió de los separatistas catalanes. La harán con un estatuto de autodeterminación como el que está tramitando y negociando con el Partido Socialista en estos momentos el País Vasco. La harán con una Navarra sumada, entregada, regalada al País Vasco. La harán con normas de euskaldunización en la zona norte, con normas de inmersión en el catalanismo al 100% en Cataluña, por supuesto, pero en Valencia y en Baleares, por supuestísimo. La harán con expansión absoluta de los planteamientos comunistas. La harán con un derecho a la propiedad totalmente socavado y destrozado en el que si ustedes se van y alguien les entra en su casa de vacaciones, pues ocurra lo que ya está empezando a ocurrir, pero multiplicado por mil. Y ustedes no tengan ningún derecho a reclamar aquel bien que han pagado después de estar trabajando durante toda su vida. La harán con una posibilidad de que dependiendo de las políticas de precios de determinadas empresas en sectores estratégicos, telefonía, energía, pues se podrá intervenir porque se podrá hacer el expropiese, expropiese, que es lo que a ellos les gusta. La harán sin que determinados medios de comunicación tengan libertad de expresión y si hay medios de comunicación sin libertad de expresión, o mejor dicho, no hay medios de comunicación con libertad de expresión, lo que se acabará será su libertad de expresión, la suya, la de todos los que nos están viendo y la de todos los que no nos quieren ver. Eso es en lo que se está trabajando. Por eso quieren a la monarquía silenciada, por lo mismo que quieren a los periodistas silenciados, por lo mismo que quieren a las empresas silenciadas, por cierto que con las empresas van camino de conseguirlo, porque el día que veamos a un empresario levantar la voz, van a sonar 36 millones de veces seguidas las campanas de la almudena. Yo no sé si son conscientes estos empresarios de que les están volando el terreno en el que operar con sus empresas día a día y siguen sin hacer nada, allá cada cual. Algunos vamos a seguir diciendo las cosas y llamándole las cosas por su nombre, porque hagan lo que hagan, y yo bienvenido sea, de verdad, qué bendición, que alguien lanzase el mensaje del rey en esa reunión en la que se expulsa, porque se dice que no se le puede dar garantía, garantía de integridad física. ¿De veras España no puede dar una garantía de integridad física de defensa al jefe de Estado? ¿No puede o no quiere? Esto habría que preguntárselo al señor Grande Marlaska, a lo mejor es que no le da la gana ya proteger al rey, yo que sé, ya dentro de una agenda comunista, váyanse ustedes a saber. Pero ellos quieren el silencio de la monarquía, quieren nuestro silencio, yo lo digo abiertamente, el nuestro, desde luego el mío, no lo van a tener nunca, nunca, nunca. Y yo estoy convencido que el de muchísima gente tampoco lo van a tener, estoy absolutamente convencido. Así que si estos señores continúan, pues los demás lo que tendremos que hacer será seguir elevando la voz. Y ustedes lo que tienen que hacer es no aceptar esa agenda. Porque aquí hay cosas muy básicas, si todos entramos en su dictadura, España entera entrará en su dictadura. Si el rey decide callarse, pues iremos entrando paulatinamente. Si los medios de comunicación pasan todos por su control, iremos paulatinamente entrando en esa dictadura. Porque eso es lo que ellos quieren, un control pleno. Por eso, por eso, le dicen al rey, anda que manda narices a atreverse a decir cómo tiene que estar el rey y dónde tiene que estar la señora Calvo. Atención, por eso quieren ellos que esté totalmente silenciado. Porque lo que les interesa es un rey calladito. Y lo que les interesa es que todos estemos calladitos. Esa es la situación que tenemos. Jesús Ángel Rojo, bienvenido.